Música Sé con quien sueña su hija, ese ladrón Dios de su abija, este amor soy yo, señora Yo sé que no soy un buen lleno, soy casi un beso del infierno, pero un beso al fin, señora Yo sé que sé por quien ahora, os preguntáis por qué, señora, se marchitó vuestra fragancia Perdiendo la vida, animando su infancia, negando su sueño y llorando su llanto con tanta abundancia Si cuando se haga una flor, la colore de la flor, se le olvida la flor Música De poco sirvieron las mojas, ni los caprichos y mis hojas, que tuvo granero Señora Cuando la educo, ya me hago cargo, a un soñador de pedo largo, que le va a usted hacer, señora Si es un reno, solo la hora, de olvidar nuestro hogar, señora, en brazos de un desconocido Que solo le ha dado un soplo de cupido, que no le hizo hermosa, ni a fuerza de arrugas, ni día en los perdidos Si cuando se abre una flor, la colore de la flor, se le olvida la flor Con brazos de un vestido viejo, y de reojo en el espejo, a la marcha atrás, señora Recuerde antes de mal decirme, que tuvo usted las carnes firmes, y un sueño en la piel, y un sueño en la piel Señora Muchas gracias Hace muchos años que yo no cantaba esta canción Bueno, la verdad es que la canté anoche Hace muchos años que esta canción no estaba incorporada al repertorio habitual Muchos Dejé de cantarla justo cuando dejé de sentirme protagonista de la historia Bueno, pero no, tampoco creo que estoy muy satisfecho Que fue un arranque de pudor, no hay demasiada lógica en ello Porque uno puede dejar de sentirse protagonista y seguir siendo actor Fin de cuentas la vida no es otra cosa Pero siempre estamos a tiempo de corregir las historias Y yo el otro, bueno, el otro día, pero hace esto ya prácticamente un año Que fui a la ópera y me ha aclarado mucho esta historia Se lo contaré Yo mientras tanto voy a ir haciendo cosas, ¿no? Espero que no les moleste y que les dé la espalda Pero es que no puedo hacerlo todo, ¿entienden? Y... Tengo tanto trabajo Fui a la ópera y fui a ver la abuela Oiga, fantástica, esa la recomiendo Si alguna vez van Es muy interesante, una historia Yo ya la conocía la historia Pero es muy bonita verla ahí con la gente aquella cantando Es fantástico La historia, se la recordaré Es la historia de una muchacha Una muchachita Que al principio está muy bien Ella, ¿no? Al principio está bien Pero a medida que pasa la obra Se pone Se va perjudicando, ¿me entienden? Sí Te voy a dar el otro que tiene más Pero esto es hoy, ¿eh? Pues esto es el efecto Montevideo Que me cambia, me transforma, ¿eh? La Mibi La Mibi es una muchachita eso Que la engrupen La engrupen los otarios Las amigas El gavión La pilota entre magnates Y la acababa mal Tuberculosis Ah, se muere A mí no me sorprendió Porque ya Primero porque el camino que llevaba la muchacha No hacía presagiar nada bueno Segundo porque ya sabía el argumento Y tercero Porque en casi todas las obras Siempre muere ella ¿No? Las óperas siempre O muere él O muere ella O mueren los dos Y siempre acaba de haber un desastre No sé Y a mí me gusta, ¿eh? O sea que esto no me sorprendió Lo que me sorprendió Fue la soprano La señora Que interpretaba el papel de la muchacha Era una señora Muy señora Ya se notaba Una mujer vivida, ¿no? Y sobre todo Era ancha también Era Una señora vivida y amplia, ¿no? Opa le hacía que un hombre La verdad cuando la veía Se preguntara ¿Esta mujer? ¿No crees que esta tía se va a morir En dos años? ¿Y de tuberculosis? No daba eso Pero ¿saben? No hubo nadie en el público Que protestara, oiga A todos les pareció Estaban encantados Con la gorda que ya Opa y me dije Opa Si esta mujer Si esta mujer se atreve Con la mimí Y eso que lo escribió Puccini, ¿no? ¿Cómo no voy a atrever yo Con la señora que le escribí yo? Y con la que tenemos Una relación Más fraternal Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Gracias por ver el video.